Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí saludarte como siempre y esta vez quiero hacerte una invitación, una invitación a actualizarte, una invitación a actualizarte directamente en un medio, en este primer foro virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas que va a ser realizado del 4 al 11 de julio a través de medios electrónicos, a través de la web y que tienes que recordar que estás a un clic de actualizarte.